La revista, la voy no me lo ven en solo 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 que pasa yo no estoy señalando a nadie porque yo termino de llegar y ellos me están diciendo lo que yo exijo es que yo le digo a ellos si ellos fueron los primeros no se pueden señalar porque nadie sabe cuál es el juez pero la cámara si hay que revisarla porque los documentos están en la cajera nosotros no estamos exigiendo que se les devuelva algo de dinero que tuvieron sino los documentos es lo que seguimos tenemos el bombero de aquí de la zona de Franca que tenía un hay 12 mil nacionales que ya no pueden con el condado que al currícula se le daba para ver que pudieron ver ahí está el cadáver estamos esperando el médico legista para proceder a bajar hacer el rescate y traerlo para acá ¿de qué se presume que murió en la cajera? un exomotaje el de la cajera pegó un par en un cobro y no sé qué ¿por qué no se ha levantado el cadáver todavía? no, porque estamos esperando el médico legista la cajera no llega no se puede ningún levantamiento del cadáver en la cajera ¿sabe más o menos la edad? ¿cómo se llamaba el nacional? no, el nombre yo no lo sé en la época pero en la época no tenía fe la última documentación pero ¿qué es lo que se llamaba?